¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial gran drama de Belén Esteban y Miguel Marcos. Atención a la noticia que ha saltado esta mañana, que es portada ahora mismo en todos los medios. Básicamente, esta pareja siempre tiene muy mala suerte. Hace cuatro días teníamos que hablar de Belén y de Miguel por esas declaraciones en exclusiva, lecturas que había dado Fran Álvarez, donde decía que nunca les iba a dar la nulidad, que nunca se iba a poder casar Belén Esteban por la iglesia porque él lo iba a impedir. Y hoy tenemos que hablar de que Miguel Marcos, atención, se podría quedar en el paro, que se podría quedar sin trabajo. Así también lo publica lecturas que habla de que Miguel Marcos está a punto de perder su trabajo debido a una decisión del ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, que ahora mismo gobierna Ciudadanos, que ha decidido quitar ese servicio de emergencias porque básicamente consideran que ese servicio ya lo cubre en suma de la Comunidad de Madrid y que por lo tanto es un lujo. Por supuesto, los vecinos se han quejado de que aprobarse todo esto, de realizarse, sería un perjuicio muy grave para ellos porque básicamente en caso de emergencias los vehículos tardarían entre 20 y 25 minutos en llegar por lo que se amplía bastante el peligro de estar desatendidos. Y yo creo que en cierta manera tienen mucha razón y esto, quitando sea una noticia de dónde está Miguel Marcos y Belén Esteban, es muy triste que estamos viendo esto en muchas localidades, de cómo están recortando en cosas que ni siquiera tenían que pensarse. ¿Vosotros qué pensáis de estos recortes? ¿Qué pensáis del tema que le afecta a Miguel Marcos? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!